Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá les paso la parte del video de lo que tenemos que hacer sobre la canción perfidia. La vamos a hacer en dos partes. La primera va a ser lo que es la parte de acompañamiento, con mano derecha. Y después la parte de arpegio, sobre los mismos acordes. Me pongo de costado para que se pueda ver en la imagen. Bien. Acompañamiento con arpegio sería así, sobre la base, los acordes. La otra parte sería con rasgueo y sería... Bien. Con los acordes que yo les mandé, van a ser de las dos maneras. La semana pasada estuvimos viendo, para el que no fue, estuvimos viendo la canción solamente con acompañamiento, con rasgueo. Bueno, ahora les agrego el arpegio para que lo puedan acompañar.